El Señor de la Iglesia El Señor vuelve a entrar, o entra mejor dicho, a la sinagoga, un día sábado. Eso significa mucho para el judío, sinagoga y sábado. Ahí estaban dos grupos religiosos, muy religiosos, los escribas y los fariseos. Jesús estaba pues ahí enseñando y estaba también un hombre con la mano paralizada. Hoy va a poner a prueba quiénes son quiénes. Hoy el Señor va a poner a prueba. Está siendo observado él. Si iba a hacer algo, entre comillas, algo normal o anormal. Si iba a curar, y ahí es donde se le pone la pregunta. ¿Es bueno hacer el bien o es todo lo contrario? En día sábado. Y los demás van a estar al acecho. ¿Cómo es posible gente religiosa en el día del Señor que no pueda hacer el bien los que estaban apegados a la letra de la ley? El día del Señor para los judíos el sábado. El día del Señor para nosotros el domingo. Es mejor hacer el bien siempre. Ahora el Señor quiere dar ese giro en la mentalidad pues de que tenían los judíos. Es hacer lo correcto. Es hacer el bien. El día del Señor es día de liberar. Es día de dar descanso. Es día de tantas cosas. Y el Señor les va a decir, pues queda sano. Así es Dios. Quiere que hagamos lo correcto y el bien en el día del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.